Hola amigos, este libro se llama El señor Brown hace mu. ¿Podrías hacerlo tú? Es por Dr. Seuss, un libro de sonidos divertidos. Miren, vamos a ver todos los sonidos que hace el señor Brown. Hay las cosas que hay que ver que el señor Brown puede hacer. Puede hacer como una vaca, puede hacer mu, mu, mu. El señor Brown puede hacerlo. ¿Podrías hacerlo tú? A ver amigos, intenten hacer mu, mu, mu como el señor Brown. Muy bien, puede hacer como una abeja. El señor Brown puede bzzz. ¿Podrías hacerlo tú? ¿Puedes bzzz, bzzz, bzzz? Intentemos hacer bzzz. Puede hacer como un corcho, pop, 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 pop. Y los cascos de caballo, tocotó, 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 tocotó. Puede hacer chi, 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 como un zapato chillón. Puede cantar como un gallo, kikiriki. Puede hacer como un búho. Uh, 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 uh. Chi, 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 kikiriki. Uh, 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 uh. ¿Podrías hacerlo tú? A ver, ¿cuál podrían hacer ustedes? Puede hacer como la lluvia. Plic, plic, plic. Plic, plic, ploc. Plic, 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 ploc. Muy bueno el señor Brown. Puede hacer como un tren. Chacacha, chacacha, cha. Hay las cosas que hay que ver que el señor Brown puede hacer. Mu, mu, bzzz, bzzz. Pop, pop, pop. Chi, chi. Uh, uh. Tocotó, tocotó. Plic, 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 ploc. Kikiriki. El señor Brown puede hacerlo. ¿Podrías hacerlo tú? ¿Pueden hacer ustedes alguno de estos? El señor Brown también puede susurrar, susurrar, con una voz suave y silenciosa. Como el suave susurro de una mariposa. Quizá tú puedas lograrlo. Creo que debes intentarlo. Puede hacer como una trompa. Tu, 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 tu. Y como un gato bebiendo. Slurp, slurp, slurp. Puede hacer como un reloj. Él puede. Tic. Él puede. Tac. Y como una mano en la puerta. Toc, toc. Tic, tac. Tic, tac. Toc, toc. Toc. Hay las cosas. Hay que ver que el señor Brown puede hacer. Tu, 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 tu. Slurp, slurp. Kikiriki. Toc, toc, toc. Y, uh, 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 uh. Él puede incluso. Crish, crish. Él puede hacer también. Como un huevo en la sartén. ¿Lo harías igual de bien? Yo no creo que me salga igual de bien que el señor Brown. El señor Brown es muy listo. Tan listo como el que más. Imite a un hipopótamo con goma de mascar. Chom, 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 chom. El señor Brown es tan listo es que hasta esto puede hacer. Puede hasta hacer un sonido como el beso de un pez. Brum, brum, brum. Él es realmente bueno. Brum, brum, brum. Él hace como un trueno. Y hace como un relámpago. Flash, flash, flash. Lograr un sonido así no ha sido fácil jamás. Hay las cosas. Hay que ver que el señor Brown puede hacer. Mu, mu, bzzz, bzzz, pop, 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 chi, chi, uu, uu. Tocotop. Plic, 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 ploc. Quikiriqui. Chom, 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 chom. Chaka, chaka, cha. Brum, brum. Flash, flash. Tic, tac, tic, tac. Crish, crish. Slup, slup. Toc, toc, toc. Un sorbo y un susurro. Y hasta el beso de un pez. El señor Brown puede hacerlo. ¿Puedes tú hacerlo también? Pueden hacerlo, amiguitos. ¿Pueden hacer alguno de estos? El señor Brown puede hacerlo. Pueden hacerlo ustedes también. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esperamos lo hayan disfrutado. No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.